Gobierno de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es de uso pedagógico y es responsabilidad del usuario validar la totalidad de sus datos. Generación de segunda clave. Videotutorial. La segunda clave es utilizada en el SER para firmar las autoliquidaciones electrónicas. Es un mecanismo de validación y no una firma electrónica. Ingrese al SER con el usuario del representante legal, y haga clic en la opción Segunda clave. Revise los requisitos mínimos para la creación de la segunda clave. Cree su segunda clave y repítela en el campo de confirmación, y haga clic en el botón Crear. Si la validación de la clave es correcta, el SER le informará que la clave se actualiza correctamente. Repite el mismo proceso con el usuario revisor fiscal o contador. Importante. Antes de definir su segunda clave, considere que ésta sea sencilla, que cumpla con los requisitos mínimos y sin caracteres especiales. Si al momento de firmar la autoliquidación se presenta un mensaje indicando que la segunda clave no es correcta, debe revisar la misma. Si el problema persiste, copia una nueva clave en un editor de texto que no oculte caracteres especiales como notpad o bloc de notas. La clave sí debe copiar del bloc de notas y pegar en el SER en la opción de Segunda clave, para restablecerla. Luego, pueden firmar la autoliquidación pegando la segunda clave al momento de realizar el proceso. En caso de presentarse alguna incidencia, repórtela al correo electrónico ser arroba mintic.gob.co, con el máximo de detalles e imágenes de lo sucedido. También coloque el NID de la empresa y código del expediente. Generación de segunda clave